¡Hola mi gente bella! ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? Bienvenidos un día más a mi canal y hoy es el turno de la viuda negra como pueden ver, pero tengo que contarles algo. El video que se suponía que iba a subir este martes, al final lo grabé, lo edité, ya nada más faltaba ponerlo a renderizar para subirlo y entre mis locuras que me puse según yo a limpiar, lo borré. Así que, pues, lo borré. Así que, pues, ni modo. Se podrán notar porque ahora que hoy es martes, pues, subí al canal el capítulo de la isla que se tocaba mañana, pero, pues, los cambié. Así que ahorita estoy grabando otra vez la viuda negra, pero no quise volver a hacer lo que hice porque se pierde la emoción del primer momento. Les voy a contar que nos comprometimos, a ver, vamos a ver, ¿dónde están los amigos? Amigos, no, estos son los clubs. Ando toda norteada ahora. Me desperté, todavía no estoy medio, todavía estoy medio dormida, creo. A ver, nos comprometimos con Sergio. Ok, ya estamos comprometidas y nos podemos casar en cualquier momento con Sergio. Y vine a conseguirme el amante que es Víctor, este chico. Y, pues, ya es su amante. Vinimos a su casa. Que les estaba diciendo en el video que borré que me encanta este apartamento. Está precioso. Es un hombre realmente millonario. Está casado, así que vamos a tener que... Ah, la... ¿A qué hora llegó esta? Bueno, pues, les presento aquí a la Susodisha, a la esposa. Vamos a tener que deshacernos de ella. Por ahora, no, pero más adelante nos vamos a deshacer de ella. Déjenme visto a esta mujer porque nos va a encontrar en calzones. No, desnudarte pues va a ser peor, ¿no? A ver, ¿qué te pongo sin ver? Te voy a poner este. Muy bien. Ya estás guapa. Creo yo. Bueno, chicos, pues, entonces... Ah, pues sí. Solo pasó eso. Nos comprometimos. Y vinimos a buscar al amante. Que ya lo encontramos. Y, pues, se me hace que... Nos vamos a ir... ¿O no? ¿A dónde vas? A ver, déjenme ver qué va a hacer. Va atrás de la computadora. Ella también. Vamos a ponerla que haga un poquito de meditación oscura. Para... Está besando a la otra. Meditación oscura. Se escuchó un beso. Yo escuché un beso. Bien. Para que se recupere un poco su energía. Y de aquí nos vamos. Vamos a visitar a Luis. Porque cuando ya corté de grabar, me mandó un... Me llamó Luis como para felicitarme por el compromiso. Así que vamos a ver si no está enojado con nosotros. Así que... Terminando de hacer la meditación, nos vamos a ir a... Ajá. A visitar a Luis. Porque... A él lo tenemos que conservar. Él es... Él va a ser nuestro eterno amante. El que amamos. Y al que nunca vamos a matar. A ver cómo está. Parece que no está enfadado con nosotros, eh. Así que... Pues vamos a... Hacer el ñiqui ñiqui con él. Porque... Para... Prevenir cualquier enojo futuro. Y pues ya me gustó lo del armario. Así que nos vamos a ir al armario. Esto que no se me va. Vámonos al armario. A ver qué tal les va ahí del armario. Creo que ya está morada de eso del armario. Vérenlo mal. Esta mujer. Qué bárbara. Tres hombres en un día. No lo puedo creer. Debes que se le abra la puerta y se lo inventó. Podemos ver todo. Bueno chicos. Pues se me hace que... Tenemos que preparar la boda. Y pues... Ya es tardecito. Hijo de eso. Vamos a preparar una boda. Oh. Todavía sigue. Oh. Es que todavía sigue. Cuando se acaba todo el show. El ruido. Como que vuelven a empezar. Jajaja. Los gritos que se escuchan allá adentro. Wow. Esta mujer más tremenda. Bueno chicos. Pues ahora nos vamos a desplazar otra vez. Porque vamos a preparar una boda. Así que... Pues nos vamos a desplazar. Pero mira. Estos se aman. Lástima. Que se va a tener que casar con otro. Es que si me caso contigo. Te voy a tener que matar. Y no quiero. Eso sí que no. Bueno mi gente. Y pues como pueden ver aquí en New Akers. Tengo... Tengo esta pequeña construcción. Que nos va a servir para la boda. Así que nos vamos a ir aquí. Y ahorita regreso cuando esté ahí. ¿Qué les parece? Tuve que agregarlo en la familia. Porque no me estaban haciendo caso. Y se me estaban muriendo. Y fue un caos. Pero bueno. Ya estamos en la boda. Así que pues... Vamos a casarnos. Si es que ellos quieren casarse. Jajaja. Y pues los invitados ya están sentados comiendo. En vez de venirse a verlos. Pero bueno. Ahí está chicos. Que bellos. Bueno pues ya está el anillo. Y pues se ha casado. Evangeline está oficialmente casada con este hombre. Que nunca me aprendo el nombre de Héctor. Creo que se llama. No sé. No importa el nombre. De todos modos. Bueno. A ver. Déjenme ver el nombre. Ah. Sí nos están mirando. Sergio. Qué Héctor. Bueno. Pues vamos a ver. Hablar con la presentación amistosa. Pues vamos a presentarnos con él. Y mientras. Déjenme. Detengo aquí el juego. Para que. Saben que. Pensé en todo menos en la tarta. Ay. Es que con las prisas. Bueno. Pues. Vamos a servir ración. Vamos a servirnos una ración de esto. Hacer que. Vamos a que coma Héctor. Mientras ella habla con los invitados. Bueno. Pues lo más importante. Ya está. Para la próxima. Ya vamos a estar más organizados. Fíjense que. Pensé en todo menos en el mugre pastel. Ay. Dios. Santo. Estoy bien loca. Pero bueno. Pues vamos a ver. Dónde está nuestro galán. Ya está comiendo. Pues vámonos. Vente para acá. Para coquetear con él. Ajá. A ver. Ribi. Dumpse. Rihanna. A ver a qué horas. Ok. Más opciones. Romántico. Y le vamos a. Ah. Dar beso alegre. Elegante. Nunca había visto eso de beso elegante. Pues vamos a ver qué es eso del beso elegante. Si. Si se puso la opción. No. Esta mujer. Dónde está el beso. Dónde está el beso elegante. Estaba viendo que la ubicación del lugar no estuvo tan. Tan bien. Lo hubiera puesto en un lugar más bonito donde tuviéramos una vista más bonita. Ya se me borró lo del beso elegante. Me voy a quedar con la duda. De qué era el beso elegante. Bueno. Ya no sé ni qué puse yo ahí. ¿Quién es? ¿Y la música? Según yo contraté DJ. Bueno. Dar beso apasionado. Pues dale beso apasionado. A ver. Vamos a. A contratar personal. Pues vamos a contratar a un DJ. ¿Dónde estás, Evangeline? Ah. Ahí estás en la bola. Vete a darle un beso elegante a tu marido, por favor. Esta mujer no me quiere hacer caso. Vamos a probar a volar hasta aquí. Que tenemos que poner los coquetos. Vamos a. Vamos a ofrecerle una rosa de pez. Ya que. A ver, este chico. Como que no quieren interactuar entre ellos. Romántico. Ahí está. Dar beso apasionado. Vamos a darle un beso apasionado a ellos. Ay, qué tiernos. A ver, vamos a dar romántico. Expresar cariño. Besar. Vamos a besarlo. Muy bien. Me encanta ese vestido. Me encanta lo de las mangas. Eso es precioso. Pues no sé por qué no se escucha la música. A ver. Yo había puesto un altavoz. O lo quité al último y se me olvidó ponerlo. Se me hace que lo quité. Hmm. Qué gacho. Bueno, ahora sí. Ya estamos en la pachanga. Vamos a bailar. ¿Qué va a hacer este? A ver. ¿Qué dice aquí? Se borró. Bueno, pues vamos. Oh, duelo de baile. Mira qué chido. Vamos a hacer un duelo de baile. A ver. Con este chico que está más cerca. Wow. ¿Qué tal? ¿Tú dónde vas? A ver. Déjenme ver qué puedo hacer. No, pues. Vamos a bailar. ¿Qué? Pero de baile. No, ponte a bailar. Bueno, chicos, pues. Ay. Es que me quedo embobada y ya no sé ni qué pensar. Ah, ok. Pues ya está todo listo. Ya están casados. Y pues como pueden ver, ya se nos acumuló aquí el dinero. Ya tenemos algo de dinero. Lo que estoy pensando es irnos para la casa de él. O quedarnos en nuestro... En nuestra casita e ir construyendo. Creo que en la regla tenía que ser en nuestro solar. Pero mi solar está muy chiquito. No sé si puedo que sea una vez cambiarle. Pero bueno. Ahí vamos viendo. A ver. Vamos a besar. No, ¿qué besar las manos? ¿Qué es eso de besar la mano? Dar beso apasionado. Dar un beso apasionado. Ella está feliz, ¿eh? Uy, le gustó en su fiesta. Ese vestido se desaparece ahí en el piso. Pero pues, algún error tenía que tener. Está precioso. Con lo bello que está es más que suficiente. Yo me conformo con la belleza de este vestido. Ay, esta mujer ya necesita descansar. A ver, esa que... Oh, sí, ya puede. Perfecto. Ponte a hacer meditación oscura. Para recuperarte un poco. Y pues tú, ponte a hablar esta con la bartender esta. Hacer amistades. Porque según yo iba a hacer la boda. Por eso me entretuve. Porque este chico, déjenme les cuento. Que era un hombre super mega ultra solitario. No conocía a nadie. Ahorita ya conocía a todos los que han venido. Aquí al baile. Pero no conocía a nadie más que al pobre de Joaquín. Y a... Y a... Evangeline. Son a los únicos que conocía. Bueno, chicos. Pues se me hace que... Vamos a aprender la huida. La graciosa huida. Vamos a terminar ya con la boda. A ver. Terminar tan pronto, sí, ya. Se terminó la boda. Muy bien. Bueno, chicos. Pues vámonos a la casa de estos chicos. O no, ¿saben qué? Voy a hacer una cosa. Ahorita vuelvo con ustedes. Bueno, chicos. Ya estamos aquí en la luna de miel. Ya pasó la boda. Ya pasó todo. Y nos vinimos aquí a este lugar. A pasar nuestra luna de miel. Un lugar apartado. Una cabañita. Y pues... A lo que vinimos, ¿verdad? A ver. Vamos a... Consumar el matrimonio. Así es. Muy bien. Están felices los dos. Lo siento por el que se va a morir, ¿verdad? Bueno, pues vamos a pasar dos días de luna de miel aquí en la cabaña esta. Y después regresamos a la casa. Voy a... No me acuerdo bien de las reglas, pero voy a ver el video. Porque se me hace que tenemos que continuar en el mismo solar todo el tiempo. Así que se me hace que voy a tener que más bien construir algo en mi solar con el dinero que hemos recibido de este hombre. Y pues... Vamos a dejarlos que ellos se diviertan esta noche. Como si no hubiera un mañana. Bueno, pues... A ver cómo nos va aquí con este chico en estos dos días. Y pues... Me despido. Recuerden que la próxima semana no va a haber videos seguidos porque me voy de vacaciones. Dejé unos grabados, pero no va a ser todos los días. Así que nos vemos. Y... Pues eso es todo. Hasta pronto. Bye. Bye.